Hola, hola, gusto saludarte. Había salido hace un momento al aire, pero me decía que tenía un problema de la conexión y no sé qué cosas, entonces decidí volver a salir. Estaba aquí, les compartí que estoy aquí con Brandy y aquí está el otro muchacho. Estoy en la casa de mi hermana en este momento y está el otro muchacho. Y por allí anda la otra muchacha, que ellos son los dueños de este sector de la casa, entonces tienen permiso para estar en todas partes. Bueno, primero me encantaría que me confirmaras, por favor, si me estás escuchando, si esta vez sí me están viendo, porque como mencioné hace un momento, en el anterior me salió que la conexión estaba mal o no sé qué pasó y no me salía al aire. Esta mujer está roncando, entonces no sé si... Bueno, bueno, dejé de roncar para que me deje... No sé si lo alcanzan a ir roncando. Bueno, para aquellos que no me conocen, hola, mi nombre es Karen Vega, tengo el gusto de dirigir el International Coaching Group, que es una escuela de capacitación y certificación en línea, en todo lo que tiene que ver con el coaching, coaching de transformación y potencial humano, ya sea que lo quieras usar para uso personal, ya sea que quieras usarlo como herramienta para complementar tu ocupación, o ya sea que quieras convertirte en un coach como tal profesional, lo que nosotros hacemos es darte las herramientas necesarias para ello y precisamente sobre ese tema quiero hablar en este momento y si quieres profundizar, tenemos en este tema, tenemos un webinar, un seminario totalmente gratis al aire acerca del tema de la verdad del coaching y sus beneficios en tu vida, puedes ir a www.cursosparacoaching.info.com, entonces si quieres ir a invertir una hora y media tu tiempo en conocer más herramientas de coaching que puedes usar inmediatamente y también eventualmente si quieres dar el siguiente paso en profundizar y formalizar tu paso a paso en el coaching, también encuentras la posibilidad ahí, toda la información que necesitas. algo que me llama a mi la atención es que no solamente los estudiantes que llegan al ICG sino las personas a las que nosotros queremos ayudar y muchas veces tú y yo puede ser que nos hayamos encontrado o estemos en la misma situación donde decimos yo quiero lograr esto entonces algo muy común y si te dedicas a hacer la diferencia en la vida de otras personas algo que puedes encontrar muy común es que lleguen personas a ti con limitaciones o problemas o retos de dinero porque o no les alcanza lo que ganan o les gustaría ganar más o se sienten inestables o inseguros con respecto al dinero y eso es como lo más común y obviamente pues las circunstancias mundiales muchas veces nos hacen sentir como eso, inestables empiezan un pocotón de círculos fatalistas que nos dicen uy no vamos a caer en la próxima recesión las cosas que van a poner cada vez peor etcétera 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 entonces vas a encontrar que por ejemplo uno de los temas muy comunes es el tema del dinero entonces la gente lo que tiende a hacer y como te digo yo tengo experiencia en esto tanto a título personal como las personas que llegan al ICG a convertirse en coaches pero también la vas a encontrar tú ya sea que sea tu caso personal o la vas a encontrar cuando quieras ayudar a otros entonces dicen bueno yo llevo ya por mucho tiempo queriendo mejorar mis ingresos yo llevo ya por mucho tiempo deseando o visualizando o haciendo lo posible por tener más ingresos pero me doy cuenta que no importa que tanto haga o que tanto lo desee no encuentro una forma para lograr mi meta y la meta como digo puede ser en dos caminos una de las metas puede ser en lo tangible efectivamente tener más dinero tener X suma en el banco o ganar X suma de dinero pero la otra que es de las más escondidas es cómo es tu relación, cómo es tu experiencia con el tema del dinero porque y lo he encontrado muchas veces las personas pueden tener X suma de dinero algo muy confortable algo que a la vista de otros digan uy pero eso es una cantidad muy considerable de dinero y aún así se pueden sentir inseguros se pueden sentir temerosos se pueden sentir con ansiedad o con frustración con respecto al tema y entonces ahí dices claro como todo en la vida a pesar de que pareciera que es el dinero o la cantidad de dinero el que te genera sentirte diste de otra forma no, tu relación, tu experiencia con algo siempre va a venir de tu mundo interno por eso es que hay personas que teniendo muchísimo dinero se sienten igual pobres o viven en escasez y hay otras personas que teniendo mucho menos puede ser que tengan una relación un poco más saludable o sea que no se sientan en escasez que al contrario puedan pagar sus necesidades y sentirse tranquilos entonces como decía puedes encontrarte personas que lleguen a ti para que les ayudes con dos cosas o a mejorar de manera tangible su resultado económico llámese un mejor sueldo llámese un mejor saldo en el banco o lo que sea o la otra vas a encontrar personas que te van a decir yo quiero quiero sentirme mejor quiero tener una mejor experiencia de vida con respecto al dinero ¿qué es lo interesante? siempre tenemos que empezar por nuestro mundo interno y el ejemplo que para mí muestra esto de manera más clara es que tú puedes encontrar personas que tienen fama, fortuna, poder y aún así son miserables y se suicidan o aún así no pueden con su vida y necesitan drogas o alguna adicción y uno dice ah no, es que a esa persona le falta carácter ah no, es que a esa persona si a mí me tocara eso fama, dinero, fortuna, bla, bla bueno, fama, fortuna, poder yo sí sería diferente pero no nos damos cuenta que ese es el ejemplo más claro para decir ah mira es que lo de afuera no genera mi mundo interno es más desde mi mundo interno muchas veces se genera lo que me rodea entonces uno de los temas que decía acá creo que lo llamaban los obstáculos ocultos de esto es volvamos al ejemplo que lleguen personas a ti que te dicen mira yo llevo mucho tiempo intentando crecer mis ingresos y no lo logro y empezamos a darnos cuenta y es que en su mundo interno no tienen llamémoslo así la infraestructura necesaria para que más dinero sea un match para su estado interno entonces entonces decimos ay si yo tuviera yo que sé un millón de dólares diez millones de dólares lo que sea no importa pero internamente esa vocecita de sabiduría y de sentido común empieza a decir no pero espérate que tan preparado o preparada estás para ello entonces empieza a decir cuando sea la conversación que sea una de las muy comunes que encontramos en nuestros clientes de coaching es yo si seré seré que yo si sé cómo manejar el dinero que tal que yo tenga más dinero y no sepa qué hacer con él que tal que lo pierda yo prefiero mejor no tenerlo decir creer que quiero tenerlo y siempre dejarlo como allá a decir ah tuve dinero y lo perdí que tal que lo pierda yo no sé cómo es manejar bien el dinero que tal que haga más las inversiones no y además yo si seré que se manejar todas las responsabilidades que vienen con el dinero porque la gente que tiene dinero los impuestos por ejemplo será que yo sé cómo manejar el tema de los impuestos eso viene cada vez más problemas entonces a lo mejor me vuelvo un target me vuelvo el blanco para la gente incluso para crímenes en contra mí o será que me van a secuestrar será que me roban o incluso será que me vuelvo un target para la gente alrededor mío porque yo he visto que a la gente que tiene dinero le viven pidiendo prestado le viven pidiendo a toda hora para que le solucione el tema será que la gente me va a buscar por interés y entonces yo lo voy a tener que decir que no y entonces y será que si yo tengo dinero entonces ahora tengo la responsabilidad de ayudarle a todo el mundo y será que y será y será y será y entonces yo cómo voy a comer o viajar tranquilo cuando veo que hay niños muriéndose de hambre y entonces entonces como que no nos damos cuenta que estamos teniendo una conversación que puede ser inconsciente o sea no digo inconsciente porque no somos conscientes que eso está ocurriendo en nuestro mundo interno y se dispara cada vez que estamos listos a hacer algo diferente o que sentimos que queremos algo diferente o que tenemos la oportunidad de lograr aquello que buscamos no nos damos cuenta que se dispara todo eso internamente imagínate y si toda esa parte interna tuya eso es lo que cree cuáles son las verdaderas oportunidades de que de que de que esa persona de que tú de que yo tome acción al respecto no no es yo uy no mejor yo me sigo aquí quedarme tranquilita como es mi vida ahora y eso de mi me meta por allá lejitos mejor todo el día iré si yo quiero más dinero si yo quiero ser millonaria si yo quiero tener riqueza si yo quiero yo quiero pero mejor dejémoslo allá porque por lo menos en el estado de desear algo más yo estoy tranquila pero que pasa si lo logro no y que pasa si yo tomo acción y lo logro y pasa todo esto que acabo de decir no 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 espera yo eso no yo prefiero estar a salvo entonces eso es uno de los obstáculos uy ella opina lo mismo eso es uno de los obstáculos que tenemos y es como si yo tengo un auto espectacular con una capacidad enorme y estoy lista para arrancarlo y lo que hago es dejarlo en en neutral y con el freno de mano puesto por si acaso o muchas veces tenemos lo dejamos en posición neutral freno puesto y acelerador a la vez quemando y quemando y quemando y quemando y quemando y quemando revoluciones y gasolina y demás y digo ah estoy haciendo pero mira a mi las cosas no me salen como quisiera ah mira yo estoy en pro pero pero nos damos cuenta que las soluciones a lo que queremos o el como encaminarnos a lo que queremos no vienen de lo de afuera como me soluciona mi situación si mi mundo interno no tiene la infraestructura necesaria para hacer un match para que la circunstancia que yo quiero crear para que la situación que yo quiero crear se dé y se dé de una manera en que yo me sienta que y aquí vienen muchas conversaciones que lo merezco que lo puedo manejar que es bueno para mi que voy a estar a salvo que ta 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 si esas dos cosas no son un match yo voy a estar con el freno de mano en neutral y acelerando y esas son de las cosas que profundizamos en el coaching de transformación porque aquí no se trata de limpiar ese mundo interno de convencernos de algo diferente de hacer afirmaciones de tener rutinas no aquí se trata de entender cómo funcionas para que todo ese proceso de voces internas y de creencias deje de tener sentido no las tienes que cambiar intentar cambiar una creencia intentar cambiar de pensar negativo a positivo es casi que imposible es supremamente desgastador y está basado en un malentendido de cómo funcionamos y está basado en y lo decía en el video anterior que lo encuentras en esta página también está basado en que se nos olvida un gran componente de nuestra vida y es la esencia de lo que somos entonces en el coaching de transformación el coaching de potencial humano lo que hacemos es explorar esa parte interna para que eso deje ser un obstáculo y al contrario entrando en tu potencial cualquier tema de bienestar llámese abundancia riqueza expresión creativa relaciones claro que es un match porque le da voz al por qué estamos aquí que es vivir en esplendor ¿de acuerdo? y esos son los temas que tratamos profundizamos y demás en el tema de coaching entonces si quieres aprender más del tema si quieres profundizar tenemos un webinar al aire totalmente gratis hora y media donde compartimos la verdad del coaching que si funciona y los beneficios que trae a tu vida y ahí mismo puedes aprender y profundizar acerca de esto y también te mencionamos no es lo esencial del webinar pero también te mencionamos el cómo puedes darle el siguiente paso si quieres formalizar esto tanto para tu vida personal como para convertirte en herramienta de inspiración en la vida de otros ¿de acuerdo? entonces puedes ir a www.cursosparacoaching.com creo que antes dije .info no es .com si no estoy mal ya lo pongo en los comentarios pero es www.cursosparacoaching.com slash verdad y verdad es por la verdad del coaching ¿de acuerdo? qué gusto que estés aquí y parte de parte de de dar el siguiente paso en lo que sea que estés en tu vida es engancharte es meterte en la conversación entonces qué bueno que lo hagas también con este video enganchándote y puedes demostrar ese enganche dejando tu comentario saludando decir aquí estoy hola una carita feliz lo que sea que te que genere algo una reacción activa de tu parte en este tipo de temáticas entonces qué bueno que tan pronto veas este video los que lo están escuchando que puedas dejar un me gusta o algo es decir sí aquí estoy sí estoy enganchándome en mi vida estoy enganchándome con lo que quiero estoy entrando en acción así sea porque fíjate que muchas veces nos quedamos en una actitud pasiva entonces qué bueno que dejando un comentario o algo empieces a a tomar una actitud activa ante lo que quieres ¿de acuerdo? entonces qué gusto saludarlos hola Jaime Juan Ricardo Amarilis bueno aquí tengo varias personas déjenme su comentario déjenme saber que estuvieron aquí y los miembros ICG voy a pasar en este instante al grupo privado de ICG a compartir cosas con ustedes también acerca de nuestro coaching entonces los miembros ICG pueden pasarse al grupo de miembros que ya voy a salir en vivo con ustedes también a hablar de otro tema un abrazo gracias bonito día gracias por estar acá gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video